Eddie Salcedo fue una de las novedades en la convocatoria de Roberto Mancini para el microciclo de la selección italiana de mayores que se lleva a cabo entre este martes 29 y miércoles 30 de abril, en el que se destaca la presencia de hombres con mayor rodaje en primera división como el portero Alex Meret del Napoli y el delantero Patrick Cutrone del Milán. El delantero de 17 años, que actúa en la reserva del Inter de Milán, fue destacado por el técnico de la selección absoluta en rueda de prensa, junto al volante Alessio Riccardi, 18 años, de la Roma y el defensa Paolo Gocci, 18, de Juventus, Riccardi y Salcedo son técnicos y buenos pero son muy jóvenes y tenemos que entender qué papel pueden desempeñar. Podrían cubrir todos los roles ofensivos. Gocci es un buen defensor físico, tiene las cualidades para ser bueno. Pero todos son jóvenes y lleva tiempo, dijo Mancini sobre la presencia de estos jugadores en esta lista que incluye jóvenes en su mayoría, pues el DT trabaja junto a sus similares de la Sub-21 y Sub-20. El atacante de padres colombianos quien al igual que Ian Poveda fue descartado por Arturo Reyes para disputar el Mundial de Polonia con la selección Colombia Sub-20, no le cierra las puertas a vestir la camiseta, tricolor en el futuro. Let's blockades, guay!